Modelo 2. La hidrólisis de la adenosina trifosfato ATP. El modelo 2 es una reacción química. Escribe la reacción como una ecuación, usando el nombre de cada uno de los dos reactivos, moléculas de entrada y cada uno de los tres productos, salidas. En el modelo 2, encierra en un círculo el enlace que se rompió en el reactivo ATP. En el modelo 2, ¿qué le sucede al agua en esta reacción? ¿La hidrólisis del ATP libera energía o requiere un aporte de energía? Si el ADP se hidrolizara de manera similar, ¿esperaría que se liberara o se necesitará energía? Explica tu respuesta. Lee esto. Todas las reacciones químicas que ocurren en las células requieren o liberan energía. Las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren aporte de energía, mientras que las reacciones exotérmicas liberan energía. ¿Qué tipo de reacción, según la lectura anterior, es la hidrólisis del ATP? Modelo 3, el ciclo de la adenosina trifosfato ATP. ¿Qué le sucede a la molécula de ATP durante actividades celulares como la producción de proteínas y el uso de los músculos? ¿Qué parte de la molécula de ATP se elimina durante estos procesos? ¿Qué molécula, S, se produce mediante estos procesos? Mire las flechas marcadas con A y B en el modelo 3. Una de ellas es una reacción exotérmica y la otra es una reacción endotérmica. Etiquete cada uno en el modelo 3. La reacción para convertir el ADP nuevamente en ATP se llama fosforilación. Explicar por qué. ¿Qué flecha en el modelo 3 representa la fosforilación, A o B? ¿Qué flecha en el modelo 3 representa la desfosforilación, A o B? ¿La conversión de ADP a ATP es un proceso endergónico o exergónico? ¿Se ha hecho una analogía entre diferentes denominaciones de dólares y la energía celular? ¿La producción de ATP es similar a ganar, gastar o ahorrar dinero? ¿La hidrólisis del ATP es endergónica o exergónica? ¿Se compararía este hidrólisis con ganar, gastar o ahorrar dinero? ¿Cuál podría ser una analogía celular con el ahorro de dinero? ¿Cuál podría ser un alến? ¿Cuál podría ser una analogía celular? Gracias por ver el video.